¡Siguiente! ¡Agradecido con la vida con el señor! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hey! ¡Feliz de conocerte! ¡Feliz de conocerte! ¿Qué es tu nombre? ¡Eh! ¡Me llamo Andy! ¿Qué es tu nombre? ¡Abi! O sea, no se conoce y piensa... Los dos piensan que son gringos, ¿no? Tipo, piensan que él es gringo y él piensa que ella es gringa, ¿no? ¡Abi! ¡Feliz de conocerte! ¡Oh, sí! ¡Es muy similar! ¿De dónde estás? ¡España! ¡Pueba, oye! ¡Ah! ¿Entonces por qué estamos hablando en inglés? ¿Por qué dura tres minutos? ¡Ah, claro! ¡Arracuda después! ¡A ver! ¡Este está bueno! ¡Este está muy bueno! ¡Feliz de conocerte! ¿Qué es tu nombre? ¡Me llamo Andy! ¿Qué es tu nombre? ¡Abi! ¡Abi! ¡Feliz de conocerte! ¡Oh, sí! ¡Es muy similar! ¿De dónde estás? ¡España! ¡Pueba, oye! ¡Ah! ¿Entonces por qué estamos hablando en inglés? ¡Ja, ja, ja! ¡Skip it up! ¡Ja, ja! Claro, es que sí tiene un nombre muy en inglés ella, ¿eh? O sea, tiene un nombre demasiado en inglés Obviamente, si no la conoces, pues Va a pensar que habla inglés ¡Ah, está bueno! También me gusta Este lo pondría Yo creo que lo pondría top 3, ¿eh? Para mí Es que estos dos son muy buenos Este también es muy bueno Pero es que estos dos Son de verdad fails ¿Sabes? Estos son fail fails ¡Ah!